...cuarenses promueven el desarrollo de una actividad económica que aporta empleos. ...de comercio, servicio y turismo de Ciudad Juárez, de estar a la vanguardia, de competir en este mundo de ellos para hacer negocio. Tomamos nuestros lugares, damos la oferta del nuevo Consejo Directivo de Canaco 2015-20. ...de comercio, servicio y turismo de Ciudad Juárez. ...y las leyes que de ellas emanen. Y de más disposiciones legales, así como desempeñar con lealtad de eficiencia y patriotismo, la encomienda que hoy se les contiene al Consejo de la Cámara de Comercios de los Juárez. ...de comercio y turismo. ...de comerciantes se los reconozcan y los servicios, sino los demás. Felicidades de la Rua. Felicidades de la Ciudad de la Ciudad, en misiones comerciales con autoridades de los tres niveles de gobierno. ...y los servicios, los reconocimientos que otorgan Cámara Nacional de Comercio a nuestras autoridades municipales y estatales. Licenciando Alejandro Ramírez Ruiz, presidente... Uno de los elementos fundamentales que nos denotan...